El sábado anterior, Juan Carlos Bolaños, el empresario del cemento chino que descuenta tres meses de prisión preventiva, fue trasladado del centro de atención Reinaldo Villalobos a la cárcel de San Sebastián. El 24 de diciembre, Bolaños fue intervenido en una de sus rodillas y desde el 29 se recuperaba en la unidad de atención integral. El abogado Juan Marco Rivero aseguró que ni él ni la familia de Bolaños se enteraron del traslado. Donde evidentemente no existen las condiciones para que una persona que tenga una rodilla operada y una lesión seria pueda recibir los cuidados posoperatorios respectivos. Además de que el traslado se hace sin decirle absolutamente nada a la defensa ni a la familia. Rivero cuestiona que se están violentando los derechos porque en San Sebastián no tiene las condiciones para que Bolaños se recupere la operación. Ordenan un traslado absolutamente ilegal y arbitrario a una cárcel en la cual una persona no puede movilizarse en silla de ruedas y donde evidentemente no se va a poder lograr darle la terapia rehabilitadora y como les digo ya en este momento presenta un grado de invalidez de lo cual obviamente es responsable del sistema. Ante eso el abogado considera que se trata de persecución política. El próximo 4 de febrero se cumple en los tres meses que el juzgado penal le impuso a Bolaños y a los gerentes del Banco de Costa Rica de prisión preventiva. Abogad SOFRIA